¿Por qué Chainsomen sale en Oshinoko? El manga de Oshinoko muchas veces incluye momentos que representan el internet tal como nosotros lo conocemos. Y en uno de esos capítulos, la ilustradora del manga, Mengo Yokoyari, leo una lista de trending topics de Japón, que si te fijas bien, se puede leer. Que encontramos en primer lugar, Ai, en segundo lugar, Bikomachi, y en tercer lugar, Chainsomen, pero por derechos de autor y respeto le puso Chainsou-san. Y para los que están como chefis, ¿y por qué hizo eso? Pues Mengo ha contado varias veces que es súper fan del manga de Chainsomen, al punto que cuando le dio un capítulo del manga que fue súper inesperado para los lectores, sacó un comunicado en Twitter diciendo todos mis seguidores de Twitter, hoy tomaré un descanso para recuperarme del último capítulo del manga que acabo de leer. 100% comprensible. Pero tú cuéntame, ¿ya ha visto Oshinoko o piensas esperarte a cabo el anime para verlo?